Hola querido público del Teatro Melico, los invito a disfrutar de la mejor cartelera cultural de entretenimiento y de diversión para el mes de agosto. Entre otras cosas tendremos el 14 y 15 de agosto la orquesta de Glen Millet, esta fantástica orquesta que nos hace levantarnos realmente del asiento, con esos ritmos del swing, siempre de moda, siempre alegre, realmente una magnífica orquesta que no se pueden perder y un magnífico regalo para mamá también. Luego también los invitamos a ver la banda de Joaquín Sabina, los compañeros, amigos y coautores de sus canciones que lo han acompañado durante toda su carrera profesional, van a estar aquí en el Teatro Melico Salazar también el 22 y 23, para todos aquellos que les gusta la trova, esto va a ser un momento especial, una verdadera noche sabinera. Y hacia el final del mes, el 29, 30 y 31 de agosto, el mejor teatro musical en español, algo fantástico, La Vida de Edith Piag en sus canciones. Teatro musical maravilloso, con la mejor crítica actualmente en su segunda temporada en Madrid, después de éxitos en México, en Orlando, en Miami, en todas las grandes capitales latinoamericanas, en Caracas. Es realmente una obra que no se deben perder los amantes del teatro, los amantes de la buena música, los francófilos, la gente que le gusta realmente el buen canto, la voz del gorrión de París, realmente va a estar aquí en el escenario del Melico Salazar, en una puesta en escena espectacular, que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y mucho más, estén atentos porque tenemos una gran cartelera para el mes de agosto. Miércoles 7, Festival Nacional de Danza Contemporánea, con las coreografías Irse, Tetsea, Colateral y Toru. Viernes 9, Festival Nacional de Danza Contemporánea, con la coreografía Canto Pa' No Llorar. Sábado 10, Live Show, Coldplay, Call It Magic. Domingo 11, Clausura del Festival Nacional de Danza Contemporánea, con Protocolo Elefante, de Brasil. Miércoles 14 y Jueves 15, The World Famous Glenn Miller Orchestra, Sábado 17 y Domingo 18, La Orquesta Filarmónica, junto a Los Ángeles Negros. Miércoles 21, Alberto Plaza, en concierto. Jueves 22 y Viernes 23, Noche Sabinera. Sábado 24, Obra de Teatro, La Pulpería de Naí. Jueves 29, Viernes 30 y Sábado 31, Piaf, Voz y Delirio, de Leonardo Padrón. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Les esperamos!